Hola, yo soy Ms. Forster y les voy a contar un cuento muy, muy corto sobre bienes y servicios. Y al final va a haber una pregunta que vas a tener que contestar. Entonces empezamos aquí. Está un niño o una niña. Está en una tienda. Con su tía. Y su tía le dice, puede gastar un dólar en lo que quiera. Entonces, ¿qué es lo que debe comprar el niño? Entonces el niño ve estos bidis spiky y cree, oh, esto es muy, muy interesante. Esto es muy, muy chido. Lo quiero. Es un dólar. Entonces, esto se llama un bien porque lo puede tocar, lo puede agarrar. Pero luego ve a una niña pasando que tiene la cara pintada con un pulpo. Y piensa, ah, pero también me gustaría tener algo pintado en mi cara. Y esto se llama un servicio. Entonces, nada más tiene un dólar y el juguete cuesta un dólar. Y también este servicio para tener a alguien pintar algo en su cara. Entonces, sigue caminando, pensando, y luego ve a estos Dino Egg Bath Balms. Y cree, oh, esto es lo que quiero. Esto es lo que quiero. No el otro juguete. Esto es lo que quiero. Y mientras que está escogiendo un color, buscando lo que quiere comprar, aquí viene alguien con una araña en su cara y el niño cree, oh, wow, qué, qué, qué bonito es, qué cool. Yo lo quiero. Pero tiene un dólar para un bien o un servicio. Entonces, sigue caminando y ve a esos gatos, Nido Cool Cats. Y piensa, hmm, cuesta un dólar. Y siempre he querido uno de estos. Oh, quiero uno, quiero esto de este color. Pero mientras que lo está mirando, esto es un bien, ¿verdad? Porque lo puede tocar, lo puede agarrar. Ve a unos niños caminando. Con cosas pintadas en la cara. Hmm, tal vez debo guardar mi dólar y buscar dónde están consiguiendo estos. Y vio una persona que le estaba pintando la cara y dijo que cuesta un dólar. ¿Cómo debe gastar su dinero? En un bien, en un bien, un juguete que puede agarrar, o, aquí son ejemplos de los juguetes que vio, o en un servicio para pedir a alguien que pintara la cara. Hmm, ¿qué harías tú con un dólar? ¿Qué harías tú con un dólar? Ah, al fin, tuvo una buena idea. Y esto es tu actividad en CESA. En la actividad de CESA, vas a ver algo que dice, usa tu imaginación y escribe el final de la historia. Entonces, en este espacio aquí abajo, vas a poner el fin, un final del cuento que les conté. ¿Qué es lo que decidió? Entonces, piensa en el cuento y usa tu imaginación para contarme lo que pasaría al final. Tú lo puedes inventar. Ok, que se divierten con eso.